Te invitamos a formar parte de nuestra misión evangelizadora a través de Radio Oriental. Realiza tu aporte en la cuenta de hábitat número 17808 para el crecimiento de la programación religiosa. Gracias por ayudarnos a que el mensaje de Jesús llegue a todos los uruguayos. Recuerda, la cuenta de hábitat número 17808. Si te interesa la comunicación, te invito a integrarte en el curso de locución con destacados docentes, fonoaudiologías y práctica de estudio de radio, inscripciones abiertas, cupos limitados, teléfono 2-237-35. Un curso de locución con la carrera. El Día Oriental. 770 AL. Lo que siente mi país.